¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tomy! ¡Hija! ¡Raja Tommy Raja! ¡Hija! ¿Te moriste? Sí, no sé por qué me mató, y me colgó dos veces Pero, ¿te vas a hacer espacio como aquí? ¡No, no toqué! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Uhh, mira, mira, respira! ¡Toma! ¡Yo estoy en un armario esto! ¡Toma, te estoy viendo! ¡Ay la concha de mi hermana! Venga David vamos a buscar el generador mientras esta corriendo Amigo te perdió el pelotudo es malísimo Callate Yo creo que va a revisar mis armarios ahora porque yo estaba acá Ay no lo revisó menos mal Ay amigo la puta madre Amigo lo re boludeaste te re perdió La concha mi paja me caí estaba No esta haciendo unos ruidos loco Venga esta en el piso de abajo o arriba WOOOOOOH WOOOOOOH Que le mató Alto virgen Mirá mirá esta mirá esta Están en el conoce mirá AH Casi te sale Dale estúpido Dale pelotudo Ay la concha AAAAAAA Me esta siguiendo No papá No me gusta Boludeado guachito Uh la puse Viene ahí guacho porque yo lo rato Bien Vamo a llevarlo Viene otro Viene otro dale dale Matale No Te asustaste bolud Dale AAAAAAAA Descolgame 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 Está al lado tuyo No no me morí Pará pará Sobreviví No Salgan 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 Ustedes váyanse Un generador Un generador clave Jajaja Ya esta bien Vamo a empezar Yo no Chango Ve dale dale Una Ya ganamos Estamos pegados bro No estoy en la base del asesino yo Todos pegados menos yo ¡Ayúdame! ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Pará! Dejalo amigo, da miedo el juego ¡Nooo! ¡Me la puso! ¡Salí! ¡Salí! A ver que gana Tommy A los muchachos ¡Vamos! ¡Rescátalo David! ¡Rescátalo David! ¡Ahí la abrí! ¡Ah! Porque estamos en la fase No, creo que se muere ¡Nooo! ¡Me agarré! ¿Qué hacemos? Bueno, ya fue el... ¡Moré, pelotudo! ¡Muchachos! ¡Muchachos! No te ves, vale, no vivimos Voy a intentar huir, de heal No pude, voy a intentar huir de nuevo ¡No pude! ¡Me la juego en la última! ¡Me moré! ¡No! ¡Me está viendo morir este! Ah, está campeando, no puedo huir amigo, perdón Sí, no, lo está recampeando Lo intenté amigo Me quedo sin brazo Lo intenté Lo intenté No te juro que lo intenté ¿Qué onda? ¡Dale! 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 Le damos masa ¡No! ¡Oh! ¡Muy! 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 Seguro en pala, erra! Así que con el equipo Seguro en pala, erra ¡Muy, muchacho! ¡Oh! Amigo, me tiró la lanza este p... ¡Uy no! ¡No, no, ataque, nos lleva! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Wacho! ¡Puedo, dos pales! ¡Corre! ¡Corre! ¡Nooooo! ¡No! ¡Añilese! ¡Oh, no! ¡O, no! ¡Ah! ¡Está revoliendo! No, mentira! ¡Ah! ¡Yuriken, boludo! ¡No! ¿Por qué revisas acá? ¡Le revisó el armario de todo ahí! ¡Ahora déjame cerca! ¡Ay, me lo estás yendo a rebuscar, eh! ¿Te juro? No, no se puede ¡Uh, amigo! ¡Lo rebusé! Lo rebusío, Tommy, mal ¡No! ¡Ya me estás buscando, boludo! Cuarta, Tommy, no te escondas, porque está acá nomás Amigo, ¿te dio un hachazo? No lo puedo creer ¡Nada! ¡Me morí! Se moriste, pero... ¿Pero qué intentaste? ¿Ubir? ¡No! ¡Te la llevo, gato, o! ¡Te la llevo! ¡V beş, squaredado! ¡Sehar mítido, hay uno, ta' hay uno! ¡Yo re tarado! ¡Sue un pelotuito! ¡Recuenta el jueguito, boludo! ¡Sue re taradito! ¡Sue re tarado, ¡Sue re mugolito! ¡Aca está irle until! ¡Taca! ¡Que de estar reglando acá! Me dio, ¡me vio! ¡La puta que te parió! ¡Ne asustaste! ¿Vos le pegaste? ¡Ay! ¡Me lato No, yo le he pegado, boludo No sé por que lo vi espas, boludo. Está acá, eh. Mirá, mirá, mirá. Bien, Tommy. No, Tommy, carajo. Era malísimo. Me la re expuso. Me encantó encima. No, Tommy, te la juegues. No, Tommy, no te la juegues, boludo. No, Tommy, vos también. Es un tarado, Diego. No, Tommy, sos un tarado. No, Tommy, no. Pará, pará. Zafo, 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 zafo. Zafé. Ayuda. 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 Mantene, mantene, te paga, mantene, te paga, dale. Dale, bien. Agárralo. Ay, boludo. Dale, que faltan dos. Dejame que te curo, Tommy. Dejame que te curo. Así sí, te pega. No me lastime. No. Tranquilo, boludo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah. Amigo, es re difícil este bot. Dejame, dale, repará esto. No, que así llevo a salir. Y viene, viene, viene. Si te ha superado todo. Hiciste todo mal, boludo. Cruz, 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 cruz. Cruz. Así podemos montar toda la vida, boludo, y yo. Jajajaja. No, me gusta que no. Cruz, cruz, cruz. No, te agarró. Dale, gato. Que onda, gato. Si tira, tira nomás. Dale, dale, dale. Dale, se queda. No. Jajajaja. Jajajaja. No, no. Ay, no, me baiteó. Hijo de puta. Te tiene que levantar otro. Si o si te tiene que agarrar. Jajajaja. Jajajaja. No, no, no.